Tú solo eres ya la mañana Creo que no olvido nada Tengo que desayuno de ti Soy fiel, aunque no olvide que eres amor A ver a tu vida me gustan Tus bienes del amanecer Para creer, ante de mí Para que te pongo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!